Hola que tal mis queridas y queridos anglerianos o como se dice en ucraniano Ustrautoysta Bienvenidos a Angler, el canal más valiente de la manada Mi nombre es John y el día de hoy quiero presentarte a esta hermosa jovencita que es mi ucraniana favorita Pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte Nació el 1 de octubre de 1994 en Kiev, Ucrania La información de la escuela a la que asistió es desconocida, así como su vida en sus primeros años Tal vez porque es una persona muy reservada Se graduó de la Escuela de Leyes y Economía de la Universidad Estatal de Kiev, K-Pok, por sus siglas en ucraniano Al graduarse se desempeñó brevemente como tazadora de bienes raíces También en una institución bancaria antes de ser descubierta por el fotógrafo de glamour Arkyzy Desde entonces inició una prolífica carrera como modelo, llegando a posar incluso para la revista Playboy en el año 2016 Esta bella ucraniana de ojos verdes mide 1 metro 63 centímetros, pesa 45 kilogramos Su color de cabello natural es castaño y sus medidas son 90-60-86 Su nombre de nacimiento es Olga Anatolemna Magdebura, aunque se le conoce por sus numerosos alias Sibyl, Sibyl A, Dani, Davina E, Kailina, Sibyl Kailena, Sibyl y finalmente Olga Sibyl Y aunque parezca increíble tiene aún más A Sibyl le encanta viajar y le gusta hacer trabajos artísticos en su tiempo libre Es una chica muy activa, es muy común verla caminando al aire libre ya sea en la ciudad o en el campo Acompañada de sus amigas o sola Sus deportes favoritos son el ping pong y el pool Le gusta hacer yoga al aire libre, siempre tiene tiempo para leer un buen libro Le encantan los hombres románticos que la tomen de la mano y le lleven flores Sibyl disfruta de su tiempo con sus amigas cada vez que tiene oportunidad Es muy común verla en el campo pintando acuarelas Es una obsesionada de la limpieza en el hogar Sus snacks favoritos son los nachos Delicioso placer que no comparte ni siquiera con su novio Y todas las mañanas las empieza con una deliciosa taza de café Sibyl comenzó su carrera a la edad de 22 años en el año 2016 Y tiene en su haber casi 100 producciones entre películas y videos que ha rodado hasta la fecha Actualmente tiene más de 200.000 seguidores en Instagram En donde se califica como creadora de contenido, modelo y actriz Y aunque es una hermosa mujer no se le conocen novios o novias Muy bien, esto es todo por hoy Espero haberte entretenido aunque sea un poco Si ha sido así no dudes en regalarme un like Me saludas al mejor amigo de tu novia Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!